La pelea es una de las peleas más fuertes de mi vida, no más difíciles. Una de las peleas más fuertes de mi vida y Alfredo se preparó en una buena condición, se presentó y estuve muy emocionado porque pude explotarme, exigirme al máximo y pude darle lo que me merecía, que fue el título mundial a mi manager, a mi promotor y a mi preparadores físicos y a mi dietético. Estaba muy contento por este triunfo y ahora vamos a vacacionar. Cuando caíste, ¿qué más estabas? ¿Tú estabas sorprendido por él? No, estaba bien, estaba bien. Me he caído ese, pero no estaba en ningún momento. Me dio dos golpes buenos. Hay que reconocer que Angulo es un gran bolsador, un bolsador muy fuerte, tiene tremenda potencia, pero bueno, salimos victoriosos. Eso es lo importante. No, no me sorprendió. Estaba muy mal, ya tenía su rostro bien feo. Yo creo que si pasaba el otro round, yo creo que se hubiese parado en el otro round.